La nueva meta trazada por EPM es que los ingresos en el año 2022 lleguen a 16 mil millones de dólares. Eso en pesos significa 29 billones 360 mil millones para consolidar a esta entidad como la gran impulsora del desarrollo de Medellín. La empresa tenía como meta llegar en 2015 a 5 mil 500 millones de dólares, pero la alcanzó en 2011. Ya estamos por fuera de Colombia en energía, queremos estar por fuera de Colombia en aguas, pero nos imaginamos un grupo empresarial donde energía va a seguir siendo obviamente la unidad de negocios más relevante. Los ingresos de EPM el año pasado alcanzaron 7 mil millones de dólares, 12% más que en 2011. EPM tuvo utilidades por 1,75 billones de pesos y permitió realizar transferencias por 840 mil millones de pesos al municipio y proyectar para este año 964 mil 557 millones.